Música 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 ¡Gracias! 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 Si no, el fogón es contrario. Oye, no me la dejes como quiera, se la voy a quitar. Por la casa de Monkey Black. Es con la roca que se me puede disparar. Tu huevo acaba de chupar. ¿Qué ha ido? ¿Qué ha ido? ¿Qué le tienen a la grega? ¡Va a la roca, chica! ¡Va a la roca, chica! ¿Va a doblar, va a doblar aquí? ¿Va a doblar, va a doblar aquí? ¿Esto debería pisar? ¿Esto debería? Ya. ¡Derá, derá, derá! ¡N deón! ¡Es Pá! ¡Es Pá! ¡Es Pá! ¡Es Pá! ¡Es Pá! ¡Es Pá! ¡Gracias!